¡Chao! Ya. Está aquí Gino Carrasco, nuestro panelista estable de viajes. Y medio en broma le preguntábamos, ¿qué pasó Gino? ¿No te echaron de tu casa? No, no me echaron, me fui, no. ¿Por qué trae esta maleta? Mira, hoy vamos a hablar del modelo low cost. La verdad que siempre lo mencionamos como muy general. Hoy día queríamos traer tips que en verdad son interesantes para que las personas en la casa puedan aprovechar mejor el modelo low cost. Bueno, un poco contable es que la tendencia normalmente es que mucha gente compre al menos con 90 días de anticipación. Ya. En el rango de 60 días antes del vuelo, más o menos tenemos un 21% de personas que compran su boleto. Y la verdad que en los últimos 15 días es en torno a un 3 o 4% de los viajeros frecuentes porque sabemos que si compramos con 90 días de anticipación podemos ahorrar hasta un 50% del valor del ticket a comprar en los últimos minutos. Exacto. Entonces ese es un tip interesante, recordarles siempre que compren con 90 días de anticipación para que puedan ahorrar y tener el mejor precio. Ese es un punto importante a compartir. Luego, bueno, tenemos el tema de las maletas que también es muy interesante entenderlo. La verdad que en un inicio fue bien complicado que la gente entendiera cómo funcionaba este tema del low cost. Porque antiguamente estábamos acostumbrados a que todo viniera junto. En la actualidad esto es como a la carta. Yo decido qué quiero y qué no quiero. Y por eso la tarifa es más baja. La tarifa es mucho más baja. Que va desagradando el precio. Exacto. Tiene una explicación muy sencilla. Los aviones, la verdad que el mayor costo que tiene operativo un avión es el combustible. Entonces, a menor equipaje que lleve el avión, también es menor costo operativo para ello. A menos peso. Exacto. Y permite ahorrar obviamente en el precio también y permite tener tarifas mucho más bajas. También otro ítem interesante es que yo digo, antiguamente había compañías que si tú viajabas en ejecutivo te permitían, por ejemplo, maletas de 32, de 35 kilos. Eso en la actualidad ya no existe básicamente porque la Organización Mundial de la Salud dice que lo recomendable es que una persona cargue de peso son 25 kilos. 25. 25, máximo. Entonces los operarios de las compañías aéreas, cuando tienen que tomar el equipaje, subirlo al avión, ponerlo en los pales, no pueden cargar más de 25 kilos. Y las aerolíneas, un poco para protegerse, han hecho un rango un poquito menor y lo dejan en 23 kilos. Yo creo que a mucha gente que está en sus casas le ha pasado que tienen 23,5, 23, y hay un rango de tolerancia y normalmente el personal de aeropuerto dice ya bueno, no importa, que pase la maleta. Es básicamente por eso. Los gremios a nivel internacional de funcionarios de aeropuertos y de compañías son bastante potentes, así que hacen respetar muy bien esta norma y que me parece bien, en verdad, porque va en directo favorecimiento de su salud. Así que también ese otro ítem, por eso las maletas que van abajo, máximo 25 kilos. Ahí no se restringe mucho el volumen de la maleta, pero sí cuando vamos arriba, vamos a llevar nuestra maleta arriba. Ahora, ¿de qué manera o con qué tipo de equipaje uno le puede sacar el mejor partido al precio? Para tener la tarifa más baja. Mira, les traje dos ejemplos. Bueno, otro tip muy importante es que el modelo low cost está hecho para personas que son capaces de autogestionar su viaje. Aquellos que llegan al aeropuerto y recién quieren agregar una maleta a su viaje pueden pagar entre un 50% hasta un 300% mucho más caro que si lo hicieran al momento de hacer su check-in. Entonces, bueno, ese es un tip muy interesante para todos aquellos que van a viajar en alguna aerolínea con modelo low cost. Sí, porque ahí ya no lo costan. Exacto. Cuando pagaste en el aeropuerto y 300% más de lo que te costaba antes, ya dejó de ser low cost. Entonces que hagan su check-in en el momento del check-in, que tengan muy claro qué es lo que quieren hacer. Si quieren agregar una maleta o dos maletas, en verdad en ese momento lo pueden ver y es mucho más económico. Más o menos una maleta va desde los 7.990 pesos hasta los 13.990 pesos aproximadamente si lo haces en el check-in. Perfecto. Traje dos ejemplos para que veamos las diferencias, digamos, entre una maleta que sí podríamos llevar arriba del avión y una que no podríamos llevar. A ver. Las medidas que exigen las compañías aéreas son de 45 por 35 por 25, incluidas las ruedas y, bueno, el mango, las asas o lo que tengan. Básicamente esta es una maleta que sí podríamos llevar a bordo del avión. Como vemos es bastante delgadita, es bien pequeñita. Ya son como medidas estándar. Son medidas estándar. La verdad que en cualquier tienda donde podamos encontrar bolsos y maletería, vamos a preguntar por una maleta para llevar de equipaje de mano en cabina y nos van a dar probablemente un modelo muy parecido a este. Como podemos ver, no es muy gruesa. Ahora también es interesante que la podamos comparar, permiso, con otra maleta que la gente a lo mejor dice, no, pero si también es una maleta pequeñita. Bueno, esta maleta por muy pequeñita que se vea, como es posible estirarla un poco más, expandirla para que tenga más volumen, esta maleta ya no aplicaría. Como lo revisan en muchos casos, bueno, la gran mayoría de las compañías toman la maleta, el personal de la aerolínea y tienen unas especies de cajita donde introducen la maleta. Y si la maleta no cae, bueno, nos vemos en la obligación de mandarla abajo y nos van a comer. ¿Y son inflexibles para eso? Depende. La verdad que esto lo cuento con experiencia personal. Cuando hay mucha contingencia, un vuelo muy atrasado y hay mucho revuelo, normalmente hacen un poco de vista gorda algunas cosas. Perfecto. Pero no es, o sea, no es recomendable que te vayas creyendo que sí va a pasar. No, no hay que correr arriba. Exacto. No, pero además si una maleta más grande de lo que corresponde implica que arriba le vas quitando el espacio a otro y muchas veces, no sé si les ha pasado, pero subes, llegas a la cabina, abres el compartimiento que te corresponde de acuerdo a los asientos que te tocan a ti y resulta que señores de asientos de más atrás o de más adelante llenaron tu compartimiento porque no había espacio, justamente porque hay gente que viaja con bolsos grandes. Bueno, también es así, a lo mejor tú puedes decir engaño al personal o a lo mejor no se dio cuenta alguno y la subo, pero también es importante considerar que los lockers que tiene el avión, si no cierra, vas a retrasar el vuelo porque el personal a bordo va a tener que tomar tu maleta, pedir que la baje a alguien, que la incluyan en el equipaje. Es un proceso lento. Es un proceso lento. Hay que facturar. Exacto, y tú vas a estar atrasando también el vuelo. Entonces es muy importante que sí consideremos el tamaño de la maleta. ¿Dónde podemos sacar provecho? En el bolso que además nos permiten llevar adicional. De hecho, las tarifas más económicas actualmente no permiten llevar ninguna maleta. No podemos llevar ninguna maleta. Pero, por ejemplo, hay personas que... Permiso, voy a sacar esto para acá. ¿Cómo llevar ni una maleta? No, solamente un bolso de mano o una carterita. Claro, es la tarifa más baja de todas. Exacto, la tarifa más baja de todas. Y hay personas que simplemente dicen, ah, no, yo me llevo mi notebook. Y como me llevo mi notebook, bueno, llevo un bolsito para notebook, que no sé si se ve ahí en pantalla. Sí, perfecto. Sí, pero aquí yo estoy perdiéndole a lo mejor la posibilidad de llevar otras cosas. Es bastante pequeñero este bolso. Podríamos aprovechar, si no queremos pagar nada, por ejemplo, de llevar una mochila. Ya, pero ahí las referencias se pierden un poco más, ¿o no? Respecto al tamaño real de la mochila que te permiten. Normalmente es una mochila más o menos de este tipo, claro. Para cargar el notebook, la tablet. No esas de montaña, digamos, que son un poquitito más grandes. No, no las grandes, grandes. Hay unas de tipo montaña, digamos, que son un poco más altas que estas. Lo interesante es que esto pueda caer bajo el asiento de la persona que va delante mío. Ya, perfecto. Básicamente por motivo de seguridad, porque no va a haber espacio arriba para poder guardarla. Y siempre nos piden que la pongamos abajo, porque si llega a haber turbulencia, obviamente hay ciertos niveles de turbulencia en donde las cosas realmente saltan en el avión. Y es importante que al estar abajo, además, no salte nada. Y bueno, también me permita estar cómodo a mí mismo. Por supuesto. No me van a permitir ponerlo en otro lugar. Y estoy yo mismo... No lo puedes llevar sobre ti tampoco. No lo puedes llevar sobre ti tampoco, digamos. Sí, claro. Exacto. Entonces, bueno, podemos llevar ambos tipos de bolsos y no nos van a cobrar nada. Es permitido. Pero, obviamente, podemos aprovechar mucho más el volumen. Aquí quizás nos puede caer también una cámara. Un polerón. Un polerón, una chaqueta, no sé, quizás un cortaviento. Si vamos, nos vamos desde el calor al sur, por ejemplo. Y bueno, también aquí tenemos otro ejemplo de una carterita que también aplicaría, digamos, donde podríamos llevar quizás una tablet o algo más pequeñito. Y con esto no vamos a tener problema en poder llevarlo gordo. Así que, respetando estas condiciones, la verdad que podemos ahorrar bastante con los pasajes. Y, en general, bueno, la gente... ¿Este modelo low cost aplica solo en aerolíneas o hay otros desarrollos turísticos? Sí, eso me da pregunta. Justo ahí quería llegar. La verdad que en los últimos años también esta tendencia de low cost se ha trasladado un poco a la hotelería. Quizás en Chile todavía no hay experimentos reales con el tema de low cost. Yo, al menos, tuve la experiencia en Europa, básicamente, donde está mucho más desarrollado. O sea, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, concretamente, me hospedé en un hotel donde ellos me mandaron una confirmación y me dicen, al llegar a la puerta, tienes que ingresar este código. Y yo llegué a la puerta del hotel y tienen un sistema como un cajero automático, donde tú digitas el código, le das enter y el sistema te arroja una tarjetita. Tú con esa tarjetita ya tienes acceso a la puerta principal y también al número de cuarto que te asignaron, que va también escrito en la misma tarjetita. Y tú llegas. No tiene, por ejemplo, desayuno. Tiene vendomáticas, donde tú pagas con dinero, con tarjeta de crédito. Una maquinita de snack, finalmente. Sí, una maquinita de snack, donde escoge si quieres un café, una bebida. Y bueno, al lado también otra con sándwich, pasteles, chocolates, etc. Y todo lo pagas de esta manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando te puedes hospedar, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona, un hotel en el centro de la ciudad te puede salir. No, era bueno dejar la duda porque era una de esas, el low cost implicaba a la su cama. No, eso ya dejaría de ser hotel, digamos. Ahí está la escobilla, limpia el baño. Claro, eso está incluido como mínimo, como piso mínimo. Exacto. Sí, ojo con los niños, una experiencia personal. Mi hija volteó el no limpiar y cuando llegamos en la tarde después al hotel ya estaba todo desordenado. Así que, bueno, eso es un... Una travesura de niños. Una travesura de niños. Y bueno, eso en general con el modelo low cost. La verdad que aprovechenlo, compren con mucha anticipación. Si ven las ofertas, aquellos que están suscritos a las diferentes newsletters de Atrapaloo, de las compañías aéreas, podrán apreciar que las ofertas siempre son 90 días al menos hacia adelante. O sea, no es que vayamos a encontrar una oferta hoy para viajar la próxima semana o la semana. Y cuando uno compra así tan adelantadamente, las posibilidades de cambio, compensaciones o cualquiera de esas cosas por algún entrevisto que surja no corren. Sí, mira, esa también es otra de las ventajas del modelo low cost, que antiguamente las tarifas baratas eran muy inflexibles. En la actualidad no son inflexibles, pero sí tienes que pagar bastante más a si hubieras escogido bien la fecha o si no hubieras tenido una contingencia o un problema. Vas a pagar doble, triple quizás el valor que pagaste originalmente, considerando los cambios y las multas correspondientes. También esa es una ventaja, pero que finalmente la gente se lo termina pensando, porque en verdad si voy a pagar tres veces lo que ya pagué, bueno, me las trato de arreglar de alguna manera y trato de ver cómo viajar en la fecha para no pagar las multas. Porque por una persona quizás lo puedo asumir, pero a veces una familia de cuatro o cinco integrantes, la multa cambia bastante la cosa. También existe la posibilidad, para aquellos que definitivamente no puedan viajar, las tasas de embarque en Chile tienen por obligación que regresártelas. Entonces si la tarifa eran seis mil pesos y di vuelta, las tasas de embarque como sabemos que son casi dieciséis, por último no perdiste tanto dinero, si es que no vas a viajar definitivamente, cancelas el viaje y te van a devolver las tasas de embarque. Buenos datos entonces pues. Bien pues Gino, muchísimas gracias. Que tengamos una buena semana. Hacemos un alto a las doce con un minuto.